Ejemplo 1. Conexión básica del ESP32 a una red Wi-Fi en el modo Station. En este modo, la placa se conecta a una red Wi-Fi local que puede ser provista por un router o un dispositivo equivalente que actuarán como un access point o punto de acceso al que se conecta al ESP32. Esta configuración es la base para muchos proyectos más elaborados, como la creación de un servidor dentro del ESP32. Aquí se explicarán conceptos relacionados con el protocolo 802.11 que define las características y funcionalidades para redes inalámbricas, lo que permite una comunicación eficiente y segura entre el ESP32 y el router para el desarrollo de aplicaciones IoT. También se deja el enlace donde está este montaje realizado en WorldWii, además como el código correspondiente. También en la descripción de este video se dejará el enlace. Sobre esta configuración, en esta configuración se puede ver que se tendrá el ESP32 de manera que por medio de una red Wi-Fi se va a conectar a un router que será el punto de acceso o access point. Y aquí se ilustra que otros dispositivos también se conectan allí a ese mismo router para poder después tener una comunicación entre el ESP32 y otros dispositivos móviles que tengan conectividad Wi-Fi. Definiciones de código que se verán en este ejemplo. Tenemos el Wi-Fi SSID donde se colocará el nombre de la red Wi-Fi, su contraseña con Wi-Fi password, el modo de configuración, aunque hay ejemplos que se encuentran en internet donde no se establece este modo, pero es importante establecerlo ya que en algunos dispositivos se ha encontrado de que no establece bien una conexión en la configuración Station, por lo cual con estas instrucciones se puede establecer y habilitar. Sobre la conexión, para iniciar una conexión se hará un Wi-Fi BEGIN donde se introduce la identificación de la red, la contraseña y se inicia un ciclo de espera a conexión. Una vez realizada la conexión se mostrará que fue realizada. Esto se ilustra mejor en este diagrama de flujo. Tenemos el Wi-Fi BEGIN donde se inicializa la red, se entra un ciclo de Wi-Fi donde se pregunta si no hay conexión. Mientras no haya conexión por medio de un monitor serie, se muestra una serie de puntos consecutivos. Mientras no haya conexión, una vez que se realice la conexión se muestra el mensaje de Wi-Fi conectada. Adicional, este ejemplo se desarrollará de manera que se contará con un LED adicional para que por medio de hardware podamos tener un indicativo de que la conexión sí fue realizada. Inicio la programación incluyendo la librería, que es Wi-Fi.h. Se continúan con las definiciones. Aquí las definiciones básicas son el SSID, que es el identificador de la red y la contraseña. En la función de configuración se colocará el inicio del monitor serial y la configuración de un LED que se hará para indicar que hubo conexión conectiva a Wi-Fi. Aquí hay una definición, la agregaré también en las definiciones, que es el pin de ese LED. Se va a emplear el pin 2, que es el que corresponde al montaje que se ha dejado para visualizar en Wi-Fi. Realizado esto, se procede a realizar la configuración de la red Wi-Fi. Aquí se tiene que muestre en el monitor serial a qué red se va a conectar. Lo de canal por ahora no se verá, se dejará simplemente así. Y a continuación se puede establecer, aunque él por defecto escoge los modos, el modo Station, yo puedo especificarlo antes de hacer la conexión, de que el modo será Station y que estará habilitado. Una vez inicializada la red Wi-Fi, tenemos que hacer la conexión. Aquí es donde se hace el ciclo Wi-Fi, que en este caso es mientras no se esté conectado. Lo que hace el ciclo es que mientras no haya una conexión, mientras no haya conexión, se va a hacer que el LED parpadee cada 500 milisegundos. Esta también es una definición que se colocará en las definiciones de este código, que es el tiempo de intermitencia de este LED indicador. Acá está, retardo LED Wi-Fi 500. Enciende el LED, espera 500 milisegundos, apaga el LED y otra vez espera 500 milisegundos. Y esto estará dentro de este ciclo, veámoslo acá en el gráfico. Mientras no se esté conectado. A la vez que mostrará los puntos consecutivos, indicando en el monitor serie que no hay conexión. Lograda la conexión, el código debe continuar. Y mostrar que ya se logró la conexión. Y que puede continuar con el resto del proceso, el resto del código. Este Wi-Fi es para garantizar que mientras no se logre la conexión, se quede allí en espera y no se realice ninguna otra instrucción, no se ejecute alguna otra instrucción. Finalmente, cuando se da la conexión, el LED permanece encendido y se muestra un mensaje que la Wi-Fi está conectada, además de mostrar la IP, o el número IP, o la dirección IP, que asignó el router que actúa como access point al ESP32. Entonces, con esto termina esta codificación para este ejemplo. Voy a ampliar el teléfono móvil como un punto de acceso o access point. Antes de activarlo, debo asegurarme de que la banda de operación sea la correcta, que esté en el canal 6. Entonces, voy a dar aquí la opción de más. Banda, donde dice banda de access point, este de acá. Aquí ya me dice que están 2.4 GHz, porque ya lo he configurado allí, pero también hay la opción de 5 GHz. Hay que asegurarse para esta conexión con el ESP32 que el access point esté a 2.4 GHz. También se puede ver que tengo el nombre de red y la contraseña que han sido configuradas dentro del ESP32. Antes de iniciar la conexión, voy a conectar el ESP32. Según el código realizado, como no hay conexión, el LED debe de parpadear, como se ve allí. Voy a activar el access point. Ahí está activado. Ahí indica que hay un dispositivo conectado y ya se puede ver que el LED está encendido permanentemente, tal como se programó en caso de que la conexión fuera correcta. Ahí está things hotel moderno. Sonido de telom opaque odelén now ah 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 ah